En echar grabaciones tambien Las grabaciones del directo es lo mas importante ¿Por qué? Porque puedo cortar cuando me salga los cojones 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 Te has dicho mal Cojones Me estas recordando palas Cojones No te quiero cojones ¿Qué? ¿Dónde mierdas? ¡Pero si yo ya habia hecho esto! No te lo habias hecho A ver si Concretamente guarde partida aqui Pues no Que si Creo que tienes que dibujar una roma Si Le he dado dos hostias y ha funcionado Pero literal eh, dos hostias Tu Mataste a Magni Así es Era un dios Pero el lo ha matado Una es ir menor quizá Pero si Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen no Pero Que lo venguen Entonces se puede matar a un dios Joder Si se puede Eso si me da bastante guay Te he hecho Demasiado ¿Puedes echar un vistazo a esto? No Sabe lanzar con arcos Sabe hacer muchas cosas Pero no sabe No quiero saltar aqui Pero quiero saltar al mismo tiempo ¿Hay algo? No sabe Qué que me mueres Puesto No hay nada Hijo de puta Oh coño Esto no lo había visto Ahhhh Hola, hiper Hora temprana de la mañana A ver qué significa Barricida ahora Búscalo Hazme caso Tiene más sentido Que la palabra de ayer, incluso Viajeros, qué asco No, el que peste Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos Pero la armadura es preciosa Vamos a ver si puedo hacer algo más Higiénico, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer por vosotros? Me dice que un parricida es Quien comete parricidio ¿Y qué es el parricidio? Yo he mejorado el hacha Otra vez Pues a mí se me ha pedido una canción Ineficitada Maestro Atre ¿Qué se te ofrece? Niño, di para ahí Jeje La hueva de las palabras Estrañas No No Palabras extrañas No, coño El parricidio Era súper famoso Antes Creo que el chaval No está de todo bien Estoy bien Entonces No te pares De lo que hicieron en esta época Que era lo de Decir de que Oh, fuck Es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla No hay escolta Valkyria ni pasaje por las puertas de Helheim Podría ser Podría ser Significativo Coño, yo siempre que estoy hablando Da igual que te explicando algo Me callo ¿Eh? No, no, si no pasa nada, coño Pero por eso te he dado el aviso Y es el que básicamente No había ningún tipo de distinción Por eso era tan famoso Mimir es el mejor personaje No lo niegues A mí me pone los puntos de nervios Me gusta ver que Kratos Siempre hace amigos cortando cabezas Primero a alguien que le gustaba mucho la luz Hay una salida bajo el pulgar Buscad un paso Hay una salida bajo el pulgar Pues vamos bajo el pulgar Ah Puede ser El niño todopoderoso El niño que no tiene ni puta idea de De que su padre es un semidios Bueno, técnicamente un dios Sí, sí Es un dios Un dios de una... No, de dios La madre no era Sí, pero cuando acabó con el dios de la guerra Se convirtió en el nuevo dios de la guerra Pero eso no quita su herencia de semidios Pero fue el de helado Todos los poderes Antiguamente Una vez ahí Se convirtió en dios Niño Tú me has dicho algo Pero con estas tosterias Afinal no me he entrado Lo que me has dicho ¿Qué me has dicho? Lo digo yo Te dejo Lo que es Ah, vale Que esto Tengo yo Y yo me cago en tu madre Uy Ahora sí A la revés Niño, ¿cuánto pesas? Ah, vale Que todavía no se ha subido Kratos, tú no seas tan delicado Tengo como una... ¿Qué pasa si hago esto? Ah, nada Te imaginas a la casa Ah, claro Porque... Acabas de congelar Porque no me deja salir Ahora Acabas de congelar Sí Pero eso Es el dios de la guerra Del Olimpo Que ya no es el Olimpo Porque no queda Olimpo Pillamos conceptos ¿Cómo te estás moviendo? Se ha congelado En la parte de abajo Porque cuando Re... Vuelves a coger el hacha Se descongela Es una congelación momentánea Como digas que no tenga sentido Pero sí tiene sentido Todo lo de los dioses Me encanta Porque el hijo Como que lo hace Con toda la delicadeza Y Kratos Mete una patada Que una patada De este hombre Es como Si... 300 elefantes Pero el tuyo No había sido por ahí No Ah, sí Espérate ¿Cómo? Que puta desgracia Pues menos mal Que me ha dado Menos mal Que me ha dado Claro Él aquí O sea Tú sigas Para adelante Y ya está Pero si está aquí Él Aquí Abra la puerta Luego se nota muchísimo Que Que Las cenizas De su familia Ahora Llevan muchísimos años Y las está perdiendo Necesitas dar cuenta Desde el principio Que las cenizas Eh... ¿Qué hemos hecho? Escalar un gigante muerto Subirnos a un mate Gigante que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habrían hecho madre? ¿Qué has hecho un largo viaje? Gracias Que he vuelto a hacer Lo mismo que hago siempre Mantar cosas Y digo cosas Porque matas Si no Venga ¿Qué historia Le va a contar ahora? Sí, ahora Quizá Freya Te va a echar Un vistazo al chico No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos El cincel del gigante Hay que buscar La runa que sirve Para viajar A Jotunheim Y grabarla En la entrada especial De la cumbre Para viajar A la tierra De los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente Mencionó que los gigantes Le confiaron el secreto A Tyr ¿Tyr no está muerto? Coño Sí Pero la cámara oculta Está muy a mano Las puertas Están bajo el templo Sumergidas en el lago Durante generaciones Hasta que la serpiente Se movió Allí encontraremos La legendaria Runa negra De Jotunheim También podríamos Explorar un poco más Que no Que yo voy Full historia Hace gracia Que Kratos Solo ya me Estabas contándome Una historia Bueno ¿Cómo intentó Ese consejero De Odín Acabar la larga Decidió negociar La paz Entre los dioses Costó convencerle Pero al final Odín accedió A casarse Con su enemiga Mortal Cierta diosa Vanir Legendaria No solo Por su belleza Sino también Por su habilidad Con la magia Vanir Que Odín Siempre había Querido Dominar ¿Pero ella se casó Con Odín? ¿Qué ganaba ella A cambio? Ah Fue un sacrificio Para proteger a su gente Un acto de amor Altruista Es cierto Que se merecía Más de lo que se llevó Pero la historia No acaba ahí No Pero sigue contando Que esa historia Me la conozco ¿No puedes terminar Para el compuesto? ¿Sabes por qué? Porque está feo Porque es polo Está feo eso Si es que lo peor Lo peor de todo Es que como no sé exactamente ¿Qué parte De las historias? Tengo muchas preguntas Ahora mismo Es verdad A la puerta Es por la mañana No me pidas más Yo hasta que no son Mínimo ¿Dónde? Ah Míralo Voy a ir a la puerta Y venir aquí Corriendo Bueno Esto ya es clásico Eh Casi Por aquí Se ha puesto ahí Mirad Ahí Que no Ahí Que no Mira Aquí Oh Estas son tres Por aquí abajo Más abajo Aquí Vale Vaya No puedo creer Que estemos En la cámara De Tyr Oh wow Chicos Ah Ha pasado de mi Es Tyr Pero Falta el panel central Oye Pensaba que Tyr Era un dios No un gigante Sí Pero todos le querían Incluso los gigantes Fue el único Al que concedieron El don de su visión especial Aparte de mí Eh ¿Habrán dejado A los gigantes Un tríptico Sobre mí también? Adelante Ah Ven y mira Te voy a enseñar Cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe Y si necesitas usar una Y yo no estoy cerca Será divertido Que en medio A ver Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer Chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas Representan cosas distintas Dioses Animales Y otras Oh Voy muy rápido Lo siento No es eso No hueles a algo Es cierto Huele a Muerte ¿Lluvia? Como Me lo esperaba Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito mantillo Pero joder Todo el mundo vencerá Que solo lo tengo Porque Magni no está Seré el hazme reír Pero si este pato Nadie se rindará de mí Ten cuidado con la chica No se lo debes a tu madre O a tu madre Hace mucho ruido Por eso lo digo Tú no sabes nada Sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto mate a tu padre ¡Basta ya! ¡Vaya! Parece que lo he roto ¡Jajajajaja! Furia espartana Furia espartana Te vas a cagar Te vas a cagar Me he cargado Me he cargado Me he cargado Al dios de dioses No te va a matar a ti Hijo de la gran puta Y nunca mejor dicho de hecho Esto no ha acabado ¿No quieres tu martilleta ahora? ¿Es bueno tu maza? Hombre Realmente no Debes llevarlo con Freya rápido No hay otra opción Ah, bueno Sí Otro sitio Tiene que volver atrás Que no lo negación Atreus casi se convierte en un Super Saiyan Pero no No ha funcionado Solo con chiquito Queda ese frito Se ha freído Ahora tenemos Atreus frito No quiero reírme Que Atreus me cae bien Es majete Un poco tonto A mí me parece demasiado tierno Un poco tonto a veces Porque es como que no pilla Es como Guau Papá, eres super fuerte ¿Por qué sabes levantar gigantes? Y es como Es un bebé Ahora no es un bebé Ahora es un muerto Hombre, pues sí La verdad es que un poco cara muerto Sí que tiene De hecho se me ha quedado mi misma piel O que lo mío no es piel Lo mío es ceniza Con lo cual es preocupante De hecho Kratos Kratos era moreno Creo que se nos ha quedado En el sol Se nos ha quemado Porque todos los sitios están puntuales El ojo de Odín está sobre ti, hermano Y más desde que decidiste matar los suyos Pero no podrá verte en el bosque de Freya Es lo mejor que podemos hacer Si alguien puede curarlo Es seria Yo pensaba que ella lo sabía La piel de Kratos Que no es la piel de Kratos Es la ceniza de la hija y la mujer de Kratos No es lo mismo No es lo mismo No, no, no ¿Eh? Sí De hecho No sé A qué dioses te cargarás en este juego Pero si no te cargas a todos Quiere decir que el próximo también va a ser ¿Sabes? Se está poniendo todo tenso No puede ir esto más rápido Imagínate que no es el dios que sea No se me dio que un puto dios de la guerra Que es el dios de la guerra Que aquí ni pincha ni corta En esta parte de... Pero... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa Vete de aquí El chico está enfermo ¡Freya! ¡Ayúdalo! Adelante Esta no es una enfermedad corriente Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior El traje rojo le sienta muy bien Porque como es pelirrojo No es el mejor padre Pero al menos se preocupa Cuando se está muriendo El reino de los muertos ¿Lo conoces? Este no Es una tierra con un frío Este no En ella los fuegos no arden Y ni siquiera la magia De los nueve reinos Podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada será inútil Necesitarás otra cosa Me mejoro el hacha pana Tengo que volver a casa Y destapar un pasado Que por él No Ya 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 No importa quién fueras antes ¿Cuál usará? ¿Las del exilio? O las del caos? Caos Esta runa abre el puente a Helcad Depende Cuando estés allí No debes cruzar el puente De los condenados Bajo ninguna circunstancia No hay vuelta atrás ¿Entendido? A ver, en teoría es la del Apresúrate En el jardín hay un sendero Que lleva a mi barca Úsala ¿Cómo las va a usar? Vuelve a casa a tu pasado Haz lo que necesites hacer Pero debes traerme El corazón del guardián Y tu hijo vivirá Ahora Bueno Dale las gracias También Freya La última vez que hablamos Estuve No Sí Por eso digo que no sé Si usaría las del caos Las del exilio A mí no No por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa De madre Porque las del caos Literalmente es con la que lió Toda Pero todo Por bestia Tenía que ser en Helheim ¿Estás bien hermano? Haré lo que sea necesario Déjame Ay por lo que no es Ay por lo que tampoco Pero a ver Es que el niño no sabe Que soy un puto dios ¿Sabes? Me estoy rayando Tengo que ir Aquí Hace mucho que no salgo De este bosque No sé salir Ahora mismo Me siento muy tonto Por aquí Comando Kratos se cansó de ser buena onda Yo ¿Puedo entrar ahora? En plan Hola bolas Sí Es que me he equivocado de puerta Un momento Se va rápido Coño No puede Respeto Ah pues no No puedo salir por esta puerta ¿Dónde está el niño? Ah vale Gracias por decirme Dónde está la barca Si no Está abajo Está enfrente Me siento muy Eh ¿Va sola la barca? Es una barca de flores Flores Kratos En la barca Del amor Mientras recuerda Cómo asesinaba A todos los dioses Pero automáticamente Si Freya Es una diosa Ya no se fija Una puta mierda Realmente Pero esto es la promesa Madre Eso es muy importante Tú no sabes por qué ¿Cómo va? He estudiado Mitología sirve mucho Mucho estudio Mitología ¿Y qué? Anda hola Has vuelto a recordar cosas ¿Eh? Sí Atenea En estos gráficos Le sienta bien En estos gráficos Mira que bien le sienta Estos gráficos Yo opino que Kratos Debería venir a España Y hacer un final boss Contra la iglesia católica Buah Final boss Jesucristo Es verdad Es verdad Tendría que ser Como aquí Con los dos hermanos Un viejales Que sería Dios Y el niñito Sería Jesús Que el niñito Tenía nada Supuestamente Tenía ya Su edad ¿Eh? Treinta y pico Treinta y pico Ah, vale Es que Estaba entendiendo Es lo típico Y yo ¿Eh? Basad Normal Se le nota en la curvatura Pero Atenea ya no está Pero bueno Yo voy a dejarlo así Imaginarme que Atenea Está detrás No No Realmente Nunca dejó De estar en su cabeza ¿Sabes? Me quito el puesto Claro Pero por toda la cara No No Por el estómago Que sean tres fases Contra Jesucristo